Una noche de resabia al tratar de despertar Noté que por el ombligo me empezaba a desinflar Que mi cuerpo se arrogaba con papel vegetal Va pasando que curioso al estado gaseoso Y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor En aire gris oscuro y con bastante porción Se notaba en cualquier caso que el arte de ciudad Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano Aire, soñé por un momento que era Aire, oxígeno, nitrógeno y alcohol Se importa la definida Mi olor, mi aire Por la voz ¡Venga, chicas! Como yo soy muy consciente hasta en esta situación Decidí ser consecuente con mi nueva dimensión Y probé a ser respirado por la que duerme a mi lado Si entraré por héroes, yo sé hacer cosas mejor Como no me satisfizo la experiencia sexual Se me entraron los vapores, me convertí en huracán De unas seis o cuatro vueltas Ya la lucha me cansé Este cuarto es muy pequeño Para las cosas que escuelo Aire, sobré un momento que era Aire, oxígeno, nitrógeno y amor Si importa la infinidad Mi color, su aire Por la voz ¡Oiga! Y el ciento por mi novia Y el cristal que me cargué Me escapé por la ventana Y en pecado me lancé En tu remada suerte Y cuando iba a remontar Me nervió planté en tu mano Tu parte de esa cordera Ah, 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 ah Seguí con el coquera Ah, ah, ah Me exige todo lo que voy a favor Si por la finida Ah, ah, ah Mi color fría y le Ah, ah, ah Fíjate